Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal. He grandes palabras de Akin Akinosu. He estado esperando este momento durante años. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Akin Akinosu, uno de los actores populares de Turquía, se ha convertido en uno de los nombres que han estado en la agenda últimamente. Akinosu, quien se ganó los corazones de la audiencia con su exitosa carrera y sus impresionantes actuaciones, esta vez llegó a la agenda como una bomba con su vida amorosa. La llamativa declaración del joven actor tras el divorcio de su novia Ebru Sahin, con quien supuestamente mantenía una larga relación, sacudió al mundo de la revista. La pareja Akin Akinosu y Ebru Sahin, que supuestamente estuvieron enamorados durante un tiempo, mantuvieron su relación en estricto secreto. Sin embargo, después del divorcio de Ebru Sahin, las palabras que salieron de los labios de Akinosu sorprendieron a todos. En su declaración a la prensa, Akinosu afirmó que su relación ahora podría discutirse abiertamente y dijo, He estado esperando este momento durante años. No hay ningún obstáculo entre nosotros. Estas palabras revelaron cuán profunda y duradera fue la relación entre ambos. Por otro lado, esta audaz declaración de Akin Akinosu atrajo gran atención de sus fans y del mundo de las revistas. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales, recibió un gran apoyo de sus seguidores. Si bien muchas personas comentaron que deseaban felicidad a Akinosu y Sahin, las fotos de la pareja juntos rápidamente se volvieron virales. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.